Vamos a la situación entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti. Tenemos información exclusiva. Ahí estás viendo imágenes de lo que hoy vivió nuestro compañero Matías Vázquez entrevistando a Ricardo Biasotti y también a Andrea del Boca. Andrea y Ricardo estuvieron en una audiencia que se llevó a cabo. Estaban Andrea del Boca, por supuesto, Ricardo Biasotti, Juan Pablo Fiori Velo y por primera vez tenemos la nota de todos los protagonistas. Andrea habló con Matías Vázquez Biasotti y también se detuvo a explicar lo vivido. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos el problema. No podemos compartir con vos las notas realizadas. ¿Por qué? Porque nos pusieron un bozal legal que no nos permite escuchar los testimonios. Así que vas a poder ver todas las imágenes, pero no podemos escuchar el audio. Esto es para resguardarnos. Está prohibido que nos vayamos a referir a cuestiones familiares entre los protagonistas, ¿no? Entre Ricardo, Ana y Andrea del Boca. Así como existía el cine mudo y es el periodismo mudo. Exactamente. Hoy va a ser así, pero ¿qué pasa? Mati nos va a poder contar absolutamente todo dentro de lo posible. Exacto. Porque son testimonios intensos. Son los protagonistas de una historia. Son dos verdades que se enfrentan y al mismo tiempo tenemos el testimonio. Un testimonio que cuando yo llegué acá a la producción junto con Fernando, mi camarógrafo, nos dimos cuenta que era muy valioso. ¿Cómo vi a estos personajes, a estos protagonistas? ¿Había a Jotti por un lado y a Andrea del Boca por el otro? Con ganas de enfrentarse. Sí. Con ganas de decirse muchas cosas. Y al mismo tiempo, ellos llegaron queriendo dejar todo en la cancha, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Verboca tenía ganas de dar esta nota y de decir todo lo que pensaba sobre la figura de Biasotti. Biasotti, cuando llegó, no esquivó la cámara y eso fue lo que más nos sorprendió. Él también rompió el silencio. Y fue contundente en relación a lo que la justicia piensa sobre él y todo lo que tiene que ver con el entorno familiar. Ahora, vos te preguntarás en tu casa, ¿pero cómo vuelven a hablar? ¿Por qué vuelven a tener una audiencia si ya la justicia se expidió al respecto, a Biasotti lo liberó de culpa y cargo? Porque ustedes se acuerdan de ese famoso escándalo cuando Biasotti inclusive demanda a Susana Jiménez por dos millones de dólares para dar a conocer que había sido sobreseguido de la cuestión. Pero esta audiencia tuvo otro motivo. Diego, ¿cuál fue? Yo diría que está enmarcada en el plan B corta, ¿no? Plan venganza de Biasotti contra todos. Primero arremetió contra Susana y con Andrea del Boca por aquella nota de antaño, ¿no? Donde hablaban de él. Y ahora va contra Fiorivelo. No es la primera vez que se ven las caras por esta causa que él inicia. Biasotti al abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fiorivelo. La causa es por amenazas coactivas. Es la tercera instancia en la que se ve en cara a cara. La primera, la justicia la desestimó. No había pruebas suficientes para endilgarle el delito de amenazas. En la segunda fue sobreseguido y no se da por vencido. Lógicamente ahora con un ancho de espadas, Biasotti, porque la justicia dijo, le dictó la falta de mérito en la causa de abuso sexual que le había iniciado su hija Ana Chiara del Boca. Falta de mérito, es decir, falta de pruebas. Y lo que pasa ahora es, va por esta tercera instancia, en un episodio que en dos líneas lo resumo. ¿Qué fue lo que, qué es lo que denuncia Biasotti? Que Fiorivelo en su momento, un mes antes exactamente, antes de iniciar la causa de Ana Chiara del Boca por abuso sexual, le dijo, levantá la causa, levantale la causa por daños y perjuicios a Andrea del Boca y no hablamos más de vos. Siendo que Fiorive, si no voy y te, esa fue la, claro, la segunda amenaza, a eso no accede Biasotti, no accede. Habla con su abogado, dice, ¿de qué está hablando este hombre? Aparte, no era abogado de Andrea del Boca en la causa por daños, no era, solamente en la de la corrupción, la de mamá corazón, etc. O sea, fue en carácter de amigo barra negociador. Biasotti le dice, no le dio bola, cuando se ven por segunda vez a la segunda audiencia, ¿qué le dice supuestamente Fiorivelo? Si no accedes a levantar la denuncia, te incendiamos e iniciamos una campaña de difamación con una causa de abuso sexual. ¿Qué pasa? Un mes después presentan la denuncia de Ana Chiara del Boca por abuso. Chicos, esto es gravísimo, vamos despacito, porque acá estamos hablando de muchas causas, muchas cosas que pasaron en todos estos años. Sí, yo hablé tanto con el abogado, con Parrilli, como con Biasotti, hará unos 15 días más o menos. Lo que sí me dijo Ricardo es que él estaba muy tranquilo, porque él a todas las audiencias, a las que se lo citaron, él acudió. Y tanto a él como al abogado, lo que más le llamaba la atención es que en todas las acusaciones y causas que le inició Andrea a través de su abogado, a ver, cuando él salía libre de culpa y cargo, estoy hablando de Biasotti, la familia de Andrea del Boca no apelaba. ¿Qué digo? Si vos lo acusás durante tantos años de abuso, de extorsión, de maltrato, de lo que sea, y después Biasotti dice, no, no tiene nada que ver, está sobreseído, no apela. Dejame decirte ese detalle, porque es tal cual lo que dice Claudia. Biasotti, una parte en esta nota, que ahora no podemos mostrar, pero es una exclusiva de A la Tarde, porque es el enfrentamiento de dos personalidades que no se pueden ver y se tuvieron que ver. Lo que me dice es, Biasotti, yo estoy contundente con mi verdad en la justicia porque nadie apeló. Por eso también rompo el silencio. Y eso es algo que hizo mucho ruido en este enfrentamiento. Por favor. Polémica en tribunales con ellos. Sí, lo que les pido nuevamente, por favor, entiendo que todos tienen un montón de información. Para vos, Matías, ojo, porque estás con más información de la que podés compartir. Tengo, sí. Atentí con eso, porque nos han puesto un bozal legal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, dosificar la información que tenemos para, bueno, no tener ningún problema. ¿Algo más que quieras agregar, Matías? Sí, que los dos tenían ganas de hablar y yo me pregunto, si ellos nos pusieron un bozal legal, ¿por qué rompieron el silencio con tantas ganas? Claro, claro. Eso es lo que yo pregunto, ¿qué es una trampa para los medios? Bueno, pero hacen un manejo medio, ¿no? Medio enroscado. ¿Es que nosotros pisemos el palito y caigamos en esa trampa? Totalmente. Quiero escucharte, Luis Ventura. Mira, noches pasadas, antes de que pasara todo lo que pasó con Antonito, yo tuve un encuentro con, después de mucho tiempo, con Lucía Galán y con Manuela Bravo. Ah, las dos amigas de Andrea. Claro, Manuela Bravo es quien los presenta. Sí. Biasotti tenía, digamos, como un acercamiento con Lucía Galán. Claro. Es linda esa historia. A ver, contanos un poquito esa historia. Bueno, hubo una celebración, creo que fue un cumpleaños, Lucía no estaba, no estaba en Buenos Aires o estaba por alguna provincia haciendo un concierto, alguna presencia. Y, bueno, estaba Manuela Bravo, que en algún momento los presenta, Andrea del Boca y a Biasotti. De esa noche sale, digamos, un encuentro cercano, bueno, se frecuentan pocas veces, pero las suficientes para que quedara embarazada Andrea del Boca de Anaquiara. El tema del embarazo fue todo un tema. En su momento, me acuerdo que off the record lo dijo Mirta Legrán y Andrea se enojó con Mirta. Después, para dar la exclusiva, hubo como invitada Andrea del Boca en su programa y se lo pregunta al aire. Andrea queda totalmente descolocada, no puede entender la situación. De hecho, le cambia rotundamente la cara, rema toda la entrevista, está durante todo el programa. Lo desmiente. Lo desmiente, dice que no. Es más, le dice, bueno, yo igual te felicito, le dice Mirta. Y ella le dice, pues, gracias, como que viste alguna respuesta que no esperaba. No, la cobija, la abraza, como diciendo. Sí, claro. Sí, sí. La verdad la tengo yo. Y de hecho, lo que dijo Mirta es, lo escuché anoche en la radio, decía Mirta, ¿no? Con respecto a esa información. Andrea queda muy enojada, muy dolida, porque lo sintió como una traición, que no se lo dijese fuera de cámara. Sí. Y a partir de ahí no se habla de otro tiempo. Y lo confirma, sale a confirmar el embarazo, Andrea Loca, en el programa de Susana, que de alguna manera era el... La competencia. El divino de la competencia. Dos divas. Sí.